En tu caso, es la tercera vez que va como candidato a senador. ¿Tú crees que este es el momento tuyo? Mira, yo creo que estamos haciendo el esfuerzo y hemos hecho una campaña que ha conectado con la gente. Y dadas las coyunturas que se están dando, donde el votante anda buscando una representación, donde las estructuras partidarias importan en la defensa del voto, pero la gente está concentrada en el discurso y lo que expresa una persona. Yo creo que sí, que hay grandes oportunidades. ¿Y tú vas más suave porque no vas Reinaldo? Sí, eso es. ¿Y tú crees que vas más suave? Y otros duros que hay también. Cuando me mido con ellos, vamos a ir, digo, pero cuando me mido con algunos que están ahí, les pongo algo. Es verdad. ¿Qué dicen tus encuestas? Mira, nosotros, dependiendo de los escenarios que no están definidos, todavía nosotros no... Tú sabes que va a haber una reunión... Bueno, cuando nos midimos, por ejemplo, con algunos de los que están saliendo del PLD hasta ganamos... ¿Es verdad? Sí, sí. Ahora con Reinaldo todavía, Reinaldo, el secretario general... ¿Tú estás consciente entonces si vas a Reinaldo va a tener problemas? Es lo que tú querías dejarle ir. Bueno, vamos a competir, pero es más fácil y si va... ¿Cómo que se llama? Manolo. Manolo. Ah, no, ahí va Manolo. Y va José Laloz. Sí, Manolo Pichardo. Y va José Laloz. Sí, José Laloz. Y la ministra del trabajo. ¿Y la de trabajo para el senador también? Cuando nos midimos, con eso. Ah, ¿tú te crees que va más suave ahí? Es un peso pesado. Ajá. Pero cuando ponemos Reinaldo, mira... Es duro, Reinaldo. Es tan difícil. Se va a reunir... Pusimos a doña Margarita, nosotros casi desaparecemos también. ¿Tú estás consciente que se va a reunir el comité político? Sí. ¿Del PLD? Que al final del PLD, pero tiene influencia en el reformista. Por el acuerdo que tiene. Nosotros no tenemos acuerdo, nosotros estamos tratando de hacer una propuesta. ¿El partido reformista no tiene acuerdo con el PLD ahora mismo? Nosotros le hemos preguntado al presidente y el presidente... ¿Qué dice aquí? ¿Que qué no? Que está trabajando. Que hay que pagarte a trabajar. Sí. Tú entiendes que hay que contarte tu voto. Tú no estás dispuesto a ceder. Yo quiero hacer que el partido reformista... CRECTA. Eso es lo que yo quiero. Sí. Y ese es mi trabajo, porque todo lo que yo tengo es lo debo al partido reformista. ¿Aun a contigo de que tenga que acceder a la candidatura? No importa si el partido entiende eso, yo tengo que acceder a la CEDO. Yo lo que estoy haciendo es mi trabajo, di y noche. Por eso estamos aquí jugando... Capicúa con Valsovia. Valsovia. ¿Cuál es el proyecto de ley que tiene Johnny de llegar a ser senador? De llegar a ser senador. Nosotros creemos, y como dijo el ingeniero Víctor. Quiero decirlo, que la brecha digital hay que combatirla con leyes claras y precisas. Ya el mundo es un mundo tecnológico. La mayoría de nuestros jóvenes gastan 50, 40 pesos todos los días en Internet. Entonces, muchos no tienen, muchos se desesperan. Una de las propuestas que nosotros estamos haciendo, y la vamos a hacer cuando lo ve, es que se haga como otros países, que hay zonas de Wi-Fi gratis, en cada uno lo vale. Pero además de eso, nosotros entendemos que el empleo es el instrumento de desarrollo de los barrios pobres en el mundo entero. Y que a través del programa de pequeñas y medianas empresas, con fomento, como lo está haciendo el gobierno, pero que sea no por una iniciativa del gobierno, sino que sea de ley, que existan programas que se fomenten sustentados a que un porcentaje del presupuesto nacional vaya a ser parte del fomento a la pequeña y mediana empresa. Para que los barrios tengan, ¿me están a jugar a mí? Un huevo, yo. Ah, huevo, usted. Pues bueno, entonces, para yo verlo jugando. Entonces, puedan verdaderamente buscar la manera de desarrollarse, tener sus propias expectativas. Este país ha crecido en los últimos tiempos de manera amplia. Sin embargo, todavía se ven colonos de pobreza. Y es verdad que uno ha ido progresando, pero ese progreso tiene que ser... Se ha quedado en un grupito, ¿eh? Tiene que ser bien distribuido. Entonces, este es un país que necesita y requiere que la gente se pueda beber un moneta ahora jugando dos minutos. Frío, sobre todo frío. ¿Qué hace un senador? Pregunta cualquiera. ¿Qué hace? Porque los diputados están ahí. ¿Pero qué hace un senador? Porque la gente lo ve como ganan, son 32, tranquilos, cogen aire. ¿O qué hace? ¿Qué quiere hacer yo ni yo como un senador? Es un proceso institucional de cómo funciona nuestra democracia. Nuestra democracia tiene un sistema bicameral donde se hacen las leyes a través del Senado y la Cámara de Diputados. Pues en teoría, en la práctica. En la práctica yo creo, que yo pienso yo, que un senador tiene que ser un representante de la comunidad. Tiene que ser una persona que se acerque a la gente, que hable con ellos, que chequee cuáles son las dificultades que tiene y pueda ir donde un ministro, que ya que ellos no tienen acceso, va a decir que le despiendan eso. Pero además, cuando viene un presupuesto, tratar que en esa ley de leyes, que es la ley de presupuesto, estén incluidas sus calles, estén incluidas sus acueductos, estén incluidas los elementos que le permiten a ellos ser representativos. Entonces, un senador tiene que ser la persona que está en aire acondicionado, como tú dices, en un buen sillón y tiene que ser una persona que se acerque a la gente, que le toque, que le pase la mano, que se sienta, que se haga sentir. ¿Qué es lo que quiere hacer yo ni yo de llegar a ese senador? Es lo que nosotros tratamos de ofertar, es una oferta y nosotros nos tienen que creer, porque nosotros no salimos de estos barrios. Nosotros pudiera decir, bueno, pero eso es ahora que no es nada. No, yo soy un funcionario. Digo, que tú te puedes virar, Johnny, porque te hablan así ahora, porque están ahí y se viran. No, pero... Ni reciben a nadie, ni nada, Johnny. Con ese era acondicionado, oye, malo. Yo soy un funcionario de los viernes. ¿Tú recibe a la gente, Johnny? Yo soy el regidor, si yo no me siento en los barrios. ¿Tú recibe a la gente que va a mirarte, Johnny? No hay aceite de que... Nosotros tenemos un día, el día más miércoles, de puertas abiertas. Ajá. Y ahí llega todo el mundo. Ya es tan atractivo el llegar todo el mundo, que lo que llega es reservar un café y no me dice nada. Ajá. Víctor Silva. Vamos a darle a Víctor. Él es aspirante a diputados de la zona 3. Sí. De usted llega a ser diputado. ¿Qué proyecto de ley tienen en mente? Realiza Víctor Silva. Porque hay diputados que van y se sientan ahí y duran 6 años, 4, 11 que van a durar ahora. Sí, 4, 4. 4 años que ni hablan en televisión. Es mucho la que hace, Johnny. En tu caso, Víctor, de tú llegaste a diputado, ¿qué espera la población de la institución 3 de parte de Víctor? Mira, lo mejor que tú deciste es que la institución 3 es la zona más especial que hay en el Distrito Nacional. Es el 50% de la población de distrito y es la zona donde se reflejan todo tipo de situaciones. En el caso de los jóvenes, hay una proporción de jóvenes que pasa por encima del promedio del país. En la institución 3 hay 63.8 jóvenes por cada 100 personas. En la institución 3, Capotillo, Simón Bolívar, donde están todos los barrios, ¿verdad? Sí, eso implica que tú tienes 63.8 jóvenes por cada 100 personas, necesitando más educación, oportunidades de trabajo y de desarrollo. Y una de las cosas que estoy pensando, y que ya lo he conversado con el secretario, es que estoy de acuerdo con el tema de la ley de Internet, el Wi-Fi gratis. Y también hacer programas de desarrollo por barrios que permitan que la gente tenga acceso a mayor, fácil, a mejor calidad de vida. Porque no hay forma de cambiar una institución como esta, donde hay tanta ansiedad. Juega la buena, Bianca. Es una suelda que tiene. ¿Nada tiene una? Capito. Ya no, Johnny. Ya no, nos venimos aquí a perder, Daniel. Venimos a perder. Dile yo a tu cámara, Bianca, que tú acabas de perder. Mira, Johnny, lo que le da a la gente de Munez. Gracias. En agradecimiento. Y para que hagan su batida fría, chocolate frío en la casa. Riquísimo, ¿eh? Y para que hagan su batida fría, chocolate 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 fr